Es un gusto recibir en desayunos informales a Cecilia Abadí, autora del libro Un virus de amor, como el VIH salvó mi vida. La tenemos aquí con nosotros, gracias por estar. Bienvenida. Buen día, bienvenida. Qué lindo estar acá con ustedes, chico. Bueno, gracias. Bueno, acá tenemos el libro. Dicen que escribir un libro es tener un hijo, ¿no? Es algo así. ¿Cómo surge la idea de escribirlo? Bueno, es como que una vez que pasé por una historia tan fuerte, sentí que quizás podía ayudar a alguien. Y tenía como esa... Me vino eso y me capturó y me llevó mucho tiempo. Me llevó como muchos años llegar a serlo. Fue una inspiración. Fue una inspiración, sí. Como una cosa, tengo que hacer esto. ¿Cuándo fue que te diagnosticaron VIH? En el año 1993. Claro, un año donde además... Otro contexto. Claro, otro contexto, otros avances tecnológicos en la medicina. Totalmente diferente. O sea, en aquel momento era algo gigante. Era como que te caiga una piedra gigante hacia delante tuyo. Estaba dura. Prácticamente diría un diagnóstico de muerte. Sí, yo pensé... Me voy a morir seguro. Pero bueno, me sentía muy viva también en el momento. Todavía no tenía ningún problema. Entonces dije, bueno, me quedarán seis meses, dije yo. Cecilia, ¿cuántos años tenías en ese entonces? Tenía 24. 24 años. Y cuando recibiste la información, ¿cómo lo procesaste? ¿Cómo le informaste a tu familia? ¿Cómo fue ese proceso? Decidí no decirle a mis padres, abuelos, ese tipo de cosas, pero sí a mis hermanos y a mis amigos. Y dije, bueno, hasta que no me aparezcan manchas o algo, ahí veré qué hago, cómo morir dignamente. Porque es lo único que... Era algo muy, de alguna manera, muy estigmatizante. Claro. ¿Y cómo fue tu proceso? ¿Cómo fuiste procesando todo eso? ¿Te llevó a cambiar hábitos de tu vida? ¿No cambiarlos? ¿Ir por otro lado? ¿Que te arrepentiste luego? ¿Cómo fue? Me llevó a replantearme todo. Porque básicamente yo estaba en un camino un poco de autodestrucción. Como que no sabía qué hacer con la vida. No sabía cómo vivir, no sabía cómo ser feliz, no entendía nada. Y venía de mucho dolor. Y trauma infantil y todo tipo de esas cosas. Y en ese momento me di cuenta, bueno, no, yo quiero vivir. Quiero vivir la vida. Empecé a mirar el cielo azul, los árboles verdes, las personas. Yo quiero vivir. Y bueno, empecé a decir, bueno, lo que sea que me quede tiempo, no me voy a destruir más. Y empecé como a escuchar mensajes. No quería vivir en guerra con este virus. No es mi personalidad o mi filosofía. Quise vivir en paz. Y lo empecé a escuchar como, bueno, tenés mensajes para mí. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que dejar las drogas, tengo que vivir más sano. Y me fue llevando. O sea, fue una oportunidad para vos. Yo lo tomé como una oportunidad. Sí, la verdad que sí. Porque es como que tenemos un impulso tan grande de sobrevivir los seres humanos. Y ahí se puso en marcha. Y está aquello, perdón, Coco, de que esto es muy rápido y que es efímero y que en un segundo a otro se puede ir. Pero a veces hasta no conectar con eso es como que no lo ves real, ¿no? Es como le pasa a otro. Sí, hay un poco de eso. Que a veces me despertaba y ni me acordaba. Y después me venía el recuerdo. Oh, tengo esto. Pa, estoy en esta situación. Y bajar ahí de nuevo a, wow, esta realidad. Que era muy, en ese momento era muy grande. Y se fue volviendo chiquito, chiquito, chiquito. Y en ese entonces, ¿lograste hablar con médicos? Porque es una enfermedad que hoy en día es crónica. Es una enfermedad que si es tratada a tiempo, es tratada como una diabetes. ¿Tuviste tiempo de ser diagnosticada, de tomar la medicación para convertirse en una enfermedad crónica? ¿Cuidada, tratada? Sí, tuve mucho tiempo que ni siquiera necesité medicación. Era lo que se llama, no te progresa en largo plazo. O sea, tuve mucha suerte ahí. Y luego, cuando necesité la medicación, me fui a vivir a Estados Unidos para, justamente, para poder tener la última medicación y para poder estar más sana, ¿no? Y hoy en día la gente se comporta igual, o sea, vos notás el cambio en la sociedad cuando se habla del VIH, sigue habiendo esa cosa de temor, de que es algo tabú, que no se puede hablar. Yo creo que hay todavía muchos miedos irracionales que hay en el mundo en general, porque esto no se habló, esto quedó tapado en el clóset. ¿Discriminación decís? Sí, lamentablemente escuché historias viniendo acá, hablo mucho con la gente y escuché historias en el interior del país que son bastante duras. Montevideo creo que es diferente. Y la última, última información, que es el indetectable es igual a intransmisible. Quiere decir, la persona que está tomando la medicación no lo puede transmitir ya, porque el virus no está circulando ni siquiera en su cuerpo. Eso es información que no está, no está en Estados Unidos, no está acá, no se ha limpiado en la media. Decía el gran caos y miedo que se generó en los ochentas y noventas. Decías, de alguna forma, imagino que pasaste por un montón de estados de ánimos, recién nos decías que de alguna forma vos te estabas como que destruyendo, ¿no? Metía en un mundo de drogas, con ganas a veces hasta decir, bueno, hasta acá llegué, pero cuando te diagnostican esta enfermedad y que vos ahí haces el click y decís, che, me voy a morir y quizá me puedo morir dentro de seis meses, ahí como que te cambió el chip, ¿no? Y empezaste a luchar por vivir, ya no por esa destrucción que decías hoy. Tal cual, no solo empecé a luchar por vivir y a querer vivir mucho más, sino que también tuve que cambiar la idea de qué es la vida. Porque si vos tenés esa idea de la vida, es ganar plata, es hacer esto, llegar a esta meta, todo eso ya no funcionaba para mí. Me quedaban seis meses. Entonces yo dije, ¿de qué se trata ahora la vida? Bueno, son experiencias. Experimentar, crecer, conectarme con personas y crear lo que pueda crear junto con otros. Eso es la vida para mí. O sea que me modificó toda mi idea de qué es vivir, inclusive. ¿Y cómo fue llevar toda esa experiencia a un libro? Bueno, al principio me empezó a bajar, me despertaba a las dos de la mañana y me ponía a escribir y bajó así como un chorro de cosas y bueno, después me tranqué. Porque de ahí a decirlo en público, hasta las personas que me querían... Ponerte un montón. Sí, me llevó mucho trabajo interior, pasar por encima de mis miedos, procesar. Esto me da vergüenza, ¿por qué no lo digo? Pero no me debería dar vergüenza, ¿no? Dicen, no, 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 esto no debería dar vergüenza. Entonces, como procesar todo eso me llevó mucho tiempo y llegar a estar en el lugar donde lo puedo hacer y puedo prestar mi voz para otros que quizás no pueden. Sí, sí, porque lo conocés desde adentro, ¿no? Que seguramente otros no tuvieron la posibilidad de escribir un libro, pero que pasaron exactamente lo que vos pasaste. Claro, y como pasó tanto tiempo y ahora es un problema que vos lo comparás con diabetes, pero en verdad ni siquiera... Diabetes es mucho peor, te digo, la verdad que tener VIH al día de hoy, que tomás una pastillita por día y ni te acordás. Entonces, es como que al día de hoy el libro se volvió más... Por eso le llamé un virus de amor, porque me puse a pensar, este virus ya no transmite nada, no hace nada. Pero todo lo que me queda para transmitir es un montón de amor y de conexión que quiero hacer con las personas y escuchar sus historias. Y también saber que esta historia puede ayudar a cualquier otra persona, porque lo que trata es cómo sobrevivís a algo durísimo que te pase en la vida. Y se puede. Cecilia, ¿y cómo lo manejaste con tus hijos? Porque fuiste mamá después de haber atravesado todo esto y seguramente esto también debe haber tenido una complejidad bastante especial. Sí, tengo dos hijos biológicos y adoptamos una hija más en Estados Unidos y con ellos yo la verdad que le erré un poco. Yo fui protectora y no se los quise contar porque estaba tan bien y nada me estaba pasando y con mi esposo decimos... Deciste que no había necesidad. Sí, y luego se enteraron y luego fue un momento complicado y finalmente hoy están apoyándome, están acá conmigo y están orgullosos, están contentos, están aprendiendo de la vida y están aprendiendo de la fortaleza, ¿no? De tener tu voz auténtica, de ser quien sos. ¿Cuánto pesa la información como persona, a nivel de la sociedad, que tengamos la información y no llenarnos de mitos y fantasmas? Tal cual, es como que hay que hablar de esto porque cuando no lo hablas la información no está y al día de hoy la información cambió tanto que es otro mundo, ¿no? Es hoy si estás indetectable, si estás en tratamiento, no lo puedes pasar. Entonces la mejor prevención es hacerte el test temprano sin miedo porque no es algo tan grande ni tan asustado y tomar la medicación es muy simple. En el libro contás también, cuando le contaste a tu terapeuta, ¿cómo fue ese momento? Eso me sorprendió mucho, la verdad, porque no me lo esperaba. Esperaba que, bueno, esta persona que normalmente trata de ayudarme me va a ayudar con esto. Yo estaba buscando a alguien que me ayude, que alguien me arregle este tema, que es gigante. Y el terapeuta no lo pudo procesar y no pudo seguir. Se empezó a sentir mal, se tuvo que ir a hacer ver en el SEM y después me dijo que no me podía seguir atendiendo, ¿viste? Cuando hablamos después. Y bueno, con compasión también, somos seres humanos, somos todos seres humanos tratando de hacer lo mejor que podemos. Durísimo igual. Bien lo pudo. ¿Y cómo saliste? Porque estabas con un terapeuta, ¿cómo seguiste el camino ahí? Mis amigos, yo misma, mi trabajo y, bueno, otros terapeutas que siguieron viniendo, sí. ¿Y cuándo decidiste? Porque naciste en Argentina, viviste, te criaste en Montevideo, ¿y cuándo es que decidiste irte a Estados Unidos? Fui a visitar a mis tíos a los 18 años y, aunque era muy antiimperialista en ese momento, muy cano revolucionaria, me enamoré un poco de la tierra, de la naturaleza, de las personas, de la diversidad, de que hay personas de todo el planeta ahí, y eso me encantó. Y después, cuando me enfermé y tenía el VH, un día fui a una fiesta, me tiraron tres cartas de tarot y yo descifré que el mensaje era que me tenía que ir a Estados Unidos. Y ahí empecé a buscar cómo hago para irme y, bueno, finalmente encontré una manera a través del trabajo. ¿Y ahora estás trabajando para Google? Trabajo para Google hace cinco años en algo que se llama Realidad Aumentada, que es como los lentes que varios de nosotros usamos, que se vuelvan inteligentes y que ayuden a las personas a entender el mundo alrededor de ellos. Hace un año lanzamos un prototipo que ayuda a personas que no pueden escuchar, por ejemplo, a que puedan ver subtítulos en los lentes de lo que las personas le están hablando. Tremendo. Ahí te estamos viendo trabajar. ¿A quién te imaginás? Ese es el pasado, claro, y ahora estamos creando el futuro que todavía no se puede anunciar. ¿Para quién te imaginás qué es este libro? Yo creo que este libro, espero que sea para cualquier persona que quiere ir a más en la vida o que puede estar pasando por algún problema o que necesita inspiración o que quiere desarrollar empatía por gente que pasó por algo duro como el VIH, entender ese mundo para alguien que esté queriendo buscar la salida del laberinto de las drogas, que es algo lento y doloroso, pero se puede hacer. Creo que es muy variado. Hemos tenido, yo se lo he dado primero a todos mis amigos y a los amigos de Marga, que es la que lo escribió conmigo, que es una genia. Y el feedback que agarramos es que es súper inspirador y que la gente se enganche y no lo puede soltar, ¿viste? Porque la manera que lo escribió mucho es Marga, su magia, su poesía. Es increíble como los seres humanos no tenemos comprado la vida, ¿no? Y cómo necesitamos a veces un sacudón para decir, bueno, viví la vida, o sea, viví el presente y cambiá tu hábito, tu forma de encarar las cosas, ¿no? Sí, es muy loco, ¿no? Porque a veces nos olvidamos. Sí, y está ahí para todos, ¿no? Está ahí el día, lo que existe es hoy. Hoy. Hoy, ahora. Este momento acá mágico que estamos teniendo. Muy bien. ¿Vas a estar presentándote en algún lado? ¿Viniste, estás en nuestro país por poco tiempo? ¿Te volvés a Estados Unidos ahora? Ya me vuelvo el viernes y vamos a estar presentando. Gracias, Coco, por tener el libro ahí. Vamos a estarlo presentando en el Solís, en la sala del Mir Agustini, a las 18.30 horas, el miércoles, que es mañana, junto con los chicos de ASEPO, con el UNICEF, con Naciones Unidas de SIDA, ONU y un montón de gente más. Gracias, Silvia. Gracias por compartir tu historia con todos nosotros. Gracias a ustedes. Qué gusto. Vamos a la pausa.